Encontramos pues hay personas que están pasando muchas necesidades y nosotros pues gracias a Dios estamos con salud que es lo importante y como le digo hay provisión de alimento en nuestros hogares. Muchas gracias que ustedes estén acá atendiendo la invitación que se les extendió porque déjenme comentarles que esta semana vamos a estar haciendo repaso de las materias, todas las materias. Pues el día de ayer subí un video de repaso de Medio Natural, no sé quién ya lo vio, levanten la mano el que ya vio el video, nadie, pues hoy necesito que ustedes vayan al canal de YouTube y puedan ver el repaso de Medio Natural. Hoy vamos a hacer repaso de Comunicación y Lenguaje, mañana de Medio Social y con las demás clases pues yo les voy a estar explicando también en YouTube qué es lo que vamos a realizar. Van a ser evaluados, el proceso educativo que ustedes están llevando por este medio va a ser evaluado, sí van a haber evaluaciones y más adelante de parte del colegio se les va a estar explicando cómo vamos a realizar esto. Necesito que cualquier duda ustedes no puedan escribir, los temas de repaso son los temas que hemos visto, ¿verdad chicos? No hay ningún tema nuevo, todos son los temas vistos y cuando ustedes tengan duda, escríbanme. Si necesito que las personas, Christopher Lindo, necesito que anotes mi correo y por favor terminando la clase me escribas. Entonces, yo tengo que grabar otra clase pero media vez yo termine de hacer esto, yo les escribo también porque si necesito que me escriban. Fíjense chicos que en la plataforma los que pueden ingresar pueden ver qué tarea les hace falta. Entonces, ustedes al terminar la clase vayan a la plataforma y si tienen en una casilla cero, quiere decir que esa tarea no la han entregado, pues yo voy al día calificando. Ahora bien, si ustedes ya la hicieron y yo no tengo, entonces reenvíeme la tarea para que yo les pueda colocar su punteo. Punteo, por favor, Christopher, ¿listo para anotar mi correo? Muy bien, es Urias Celeste, Urias Celeste 57 arroba gmail.com Ahí está Miss. Muy bien, Christopher, te lo agradezco. Me haces favor de escribirme cuando termine la clase. Bienvenida Ale, nos da gusto de verte por primera vez y qué alegre que sí pudiste estar con nosotros. Vamos a iniciar nuestro repaso porque el tiempo va corriendo y el repaso es de comunicación y lenguaje. Yo les decía que necesito que tengan su cuaderno ahí con ustedes. Por favor, su cuaderno de comunicación y lenguaje y van a hacer las siguientes, vamos a hacer repaso y vamos a hacer ejercicios donde ustedes tienen que ir anotando. El primer ejercicio es el siguiente. Y Ezreal, bienvenido. Quiero felicitar, fíjense que ahorita que están Alejandra y Ezreal, quiero felicitar a ambos alumnos porque han ido al día con sus tareas. Es decir, yo subo a la plataforma hoy un trabajo a las 7 de la mañana y a las 9 ya estoy recibiendo correo y ya me han entregado tareas. Los quiero felicitar, pues han ido al pie de la letra y se merecen 10 estrellas. Felicitaciones chicos, Ezreal y Ale. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo les voy a poner una canción y ustedes la van a escuchar. Bueno, vamos a hacer repaso, coloquen ahí el título, repaso y la fecha del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema, el verbo. Ese lo van a hacer en el cuaderno, por favor. Siempre teniendo pues a su lado el libro que es nuestra guía, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el tema, el verbo. Recordemos que el verbo es una palabra que indica acción, estado o proceso. Pero la canción que yo les voy a poner va a indicar solo acciones. Entonces ustedes van a anotar las acciones que la canción menciona en su cuaderno, las van a enumerar y luego, ya que ustedes estén más libres, las van a ilustrar en casita. Bueno, listos chicos, vamos a poner la canción. Bueno, coloquen las instrucciones primero, ¿verdad? Instrucciones. Escribir. Escribir. Las acciones. Las acciones. Escribir las acciones. De la siguiente canción. Escribir las acciones de la siguiente canción. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quieres con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quieres con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas 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 ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. 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 Bueno, ahora necesito que me digan qué acciones ustedes escribieron. Me va a decir una acción Alejandra, una acción Pablo, una acción Andrea y una Yesre. Bueno, Andrea, ¿qué acción escribiste? Aplaudir. Excelente. Pablo. Reír. Muy bien. Yesre. Gritar. Gritar. Gritar, muy bien, Alejandra. Yesre. Silbar. Muy bien. ¿Quiénes escribieron esas acciones? Levanten la mano, chicos. Excelente. Muy bien. Hablamos del verbo. Dijimos que el verbo son acciones, estados o procesos. El verbo puede variar según número, plural y singular, ¿verdad? Cuando decimos singular, se refiere a una persona. Y también puede variar en tiempo. ¿Cuáles son esos tiempos? Presente, pasado y futuro. Pablo, hazme un gran favor. Por favor, decirme qué verbos son los que se tildan. Al conjugar un verbo, en presente, pasado y futuro, ¿cuáles se tildan? Recordemos que eso, yo lo dije en el video, que era muy importante saberlo. ¿Quién sabe la respuesta? El futuro. Muy bien. Futuro y el pasado. Ambos verbos, cuando son conjugados, se tildan. Si yo voy a colocar el verbo saltar, en futuro, saltaré, va tildado en la última vocal. Si yo digo en pasado, salte, también se tilda en la vocal. Muy bien. Estoy viendo que algunos van haciendo anotaciones y eso es importante. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguna duda con el verbo, chicos? Si tienen duda, por favor, levanten la mano y yo les doy el tiempo. ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, ahí recuerden que deben ilustrar estas acciones que copiaron de la canción en su cuaderno. Saltar, reír, aplaudir, lo hacen en el cuaderno. Bueno, pasamos a la página 87 y el repaso es del tema El Adverbio. Bueno, el adverbio. Decimos que los adverbios son palabras invariables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden cambiar, no tienen número, no tienen género. Tal cual son las palabras. Yo, el ejercicio, coloquen ejercicio 2. Ejercicio 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir unas oraciones. Ahorita todos, todos van a poner activos su micrófono porque sí necesito la participación de ustedes. Bueno, yo voy a decir oraciones y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a decir a qué tipo de adverbio pertenece. Recordemos que hay adverbio de modo, adverbio de cantidad, adverbio de lugar, de tiempo, de duda y el último de afirmación. Bueno, entonces, yo voy a decir una oración. Por ejemplo, voy a decir, mañana habrá repaso de sociales. ¿De qué adverbio hablé? Futuro. No, ahorita estamos en adverbio. Ahorita tú mencionaste verbo. ¿Qué adverbio será? De modo, de afirmación. Afirmativo. Tiempo, de lugar. Tiempo. Excelente. Adverbio de tiempo. Porque estoy hablando cuándo va a suceder. ¿Comprendieron el ejercicio? Bueno, escriban las instrucciones, pues, chicos. ¿Mi cuaderno más? Sí, mi cuaderno. Escribir. ¿A qué tipo? Escribir. ¿A qué tipo? De adverbio. ¿Y ahora cómo le das? ¿A qué tipo? ¿A qué tipo? ¿A qué tipo? Escribir. ¿A qué tipo de adverbio pertenece? Las siguientes oraciones. Chicos, necesito que todos estén anotando. Si no tienen cuaderno en la mano, en una hojita, si fueran tan amables, pues, es un repaso que nos va a ayudar mucho. Espera un ratito. ¿Está bien, ya está? ¿Ya es? ¿Cristo acá? Repitiendo. Escribir. ¿A qué tipo de adverbios pertenecen las siguientes oraciones? Número uno. La maestra, la maestra. La maestra, la maestra, si hará, si hará. Hola, Sofie. Hola, Miss. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahorita ingresaste? Ay, es que Miss me agarró la tarde. Qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos haciendo repaso de lenguaje. Ok. Tienes que hacer anotaciones en tu cuaderno, ¿oíste? Igual este video se va a estar subiendo a YouTube para que te puedas poner al día de lo que ya vimos. Hola, hola. ¿Quién me está escribiendo acá? No sé. ¿Quién es Galaxy J7? Escribeme su nombre. Es Samaria. ¿Qué? Samaria. Ay, Samaria. Samaria, ¿por qué no te ves? Ay, me olvidé cambiar el nombre. Lo siento. Ay, hola, Samaria. Gracias, Sofie. Necesitaba mi nombre. Hola, Mary. Qué bueno que nos estás escuchando. Samaria, ¿no te veo? Hola, gracias. Y, chicos, haciendo un paréntesis del repaso que estamos viendo, necesito que la mayoría se comunique conmigo. Pues el día de hoy, de parte de dirección, van a estar revisando la zona de ustedes. ¿Cómo van? Yo al inicio felicitaba a Yesrael y Alejandra que se merecen 10 estrellas por la puntualidad que están. Les felicito. Los demás chicos, comuníquense conmigo para sus tareas. ¿Qué tareas tienen pendientes? Ustedes. Busquen en plata por las costillas que tengan dinero. Quiere decir que son las que no me han entregado. Entonces, por favor, envíen sus tareas. Bueno, continuamos, pues. ¿En qué oración iba, Andrea? La maestra sí hará. Repaso. La maestra sí, ese sí va a tildar. ¿Hara? ¿H? Sí se ve. Tilde en la última. Repaso. Bueno, ahora ustedes con lapicero van a escribir a qué tipo de adverbio pertenece. ¿A qué tipo de adverbio pertenece? ¿Quién me dijo? Yo, Samaria. Ah, excelente, Samaria. No te veo, pero si te escucho, felicitaciones. Excelente respuesta. Es de afirmación. La número dos. Oración dos. Sí, perdón, ¿y cuál era? La respuesta era adverbio de afirmación. La respuesta era adverbio de afirmación. ¿Lo ponemos abajo, Més? Sí, abajo de la oración. Esa es la respuesta. Adverbio de afirmación. Su compañera Samaria nos dio la respuesta. Número dos. Número dos. Los alumnos son demasiado inteligentes. Los alumnos son demasiado inteligentes. ¿A qué tipo de adverbio pertenece? De cantidad. Ay, Samaria, me hacía tanta falta. Excelente respuesta. Entonces, la respuesta es adverbio de cantidad. Otra oración más, chicos. No nos va a dar tiempo. Esta respuesta me la da otra persona, que no sea Samaria. Pues Samaria nos está diciendo todas las respuestas. Te agradezco, Samaria. Pero vamos a escuchar la opinión de tus demás compañeros para ver qué conocimiento tienen del tema. Vamos a ver la siguiente oración. ¿Listos? ¿Cuál era, Miss, la segunda? Adverbio de cantidad. Gracias, Miss. Nada, Pablito. Siguiente. Quizás pronto, quizás pronto, regresemos a clase. Bueno, ¿qué adverbio es? De modo. De modo. No. De tiempo. De tiempo. Quizás. ¿De tiempo? Quizás regresemos a clase. De modo, Miss. No. Ese quizás, ¿qué quiere decir? De duda. Ah, muy bien. De duda. Entonces es un adverbio de duda. De duda. Bueno. Y la última oración, chicos. Mis celestes, mis celestes, se sienten bien. ¿Cómo, mis? Mis celestes, se sienten bien. Desciende. Se siente. Sentirá. Se siente bien. Al ver a sus alumnos. ¿A qué tipo de adverbio pertenece la oración? ¿Qué dicten? ¿A qué tipo sería? ¿No? De modo, mis. Excelente. Adverbio de modo es la respuesta. Bueno, Sofía y Rosales, estos dos ejercicios te pones al día cuando suba el video a YouTube. Por favor, ¿oíste? Gracias, Sofía. Bueno, y pasamos al último tema que vimos y es la página 90. Página 90. ¿Cuál fue el último tema que vimos en la clase anterior? Campo léxico y campo semántico. Ah, excelente. Me hacía falta que todos hablaran a la vez ahí, así como lo hacían en clase. Campo léxico y campo semántico. El campo léxico, recordemos que es cuando se refiere a un mismo tema, pero tiene muchas, muchas categorías. Vamos a ver. Les doy dos puntos extras a la persona que me diga qué ejemplo di cuando di la clase. La de los escándalos. La del colegio. La del colegio. Primero escuchemos a Sofía y Rosales y después a Pablito. Sofía y Rosales, ¿qué ejemplo di de campo léxico? Escuchamos el ejemplo de las cosas del colegio y nos diseñó los peluches de los escándalos. Ah, también. Muy bien. Pablo, dime. Lo del colegio, mis, ¿cómo se clasificaba? Excelente. Conserjes, maestros, borradores, tuches, apuntas. Excelente. Ustedes dos tienen sus puntos extras, ¿oyeron? Y se los voy a colocar porque estamos en público. Dijimos que campo léxico, y pusimos el ejemplo del colegio, porque se refiere a un solo tema. En este caso, ¿qué tema sería, Andrea, José? El colegio. El colegio. Muy bien. Y categorías serían varias. La categoría de recursos humanos, la categoría de materiales o útiles escolares. También serían los instrumentos que utilizamos. Y cuando yo hablo de recursos humanos, ¿quiénes centramos en los recursos humanos? YASREI. A ver, Samaria, ¿quiénes centramos en recursos humanos? Profesores. Excelente. ¿Quién más? Profesores, conserjes, alumnos, que son los más importantes, ¿verdad? Y, yo digo, útiles escolares. Borradores. Tuches, apuntas. Latins. Latins. Estamos hablando de diferentes categorías, pero un solo tema. Eso se refiere al campo léxico. Ahora, el campo semántico es lo contrario. El campo semántico se refiere solo a una. No, a muchos. Solo a una categoría. Si yo digo, útiles escolares, solo me mencionan. ¿Será que me van a mencionar maestros, alumnos, conserjes? ¿Será que me lo van a mencionar? No, no. ¿Qué mencionarían? Borradores, tijeras. Excelente. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Ah, diferente a este. Y necesito que Adrián, el pacalladito, nos diga un tema. Algo que te guste a ti hacer o jugar. Tareas de la casa. Tareas de la casa. Bueno, vamos a poner de título casa. Ese va a ser el tema. Casa. ¿Cuál sería el campo léxico de casa? Diferentes categorías. Sofín, Rosales, mencióname una categoría. Si hablamos el tema casa. Categoría de casa. A mí se me ocurre cocina. También habitantes. Sacar ropa de la lavadora. También se me ocurre electrodomésticos. Hay muchas categorías dentro de una casa. Muy bien, Adrián. Y eso es un campo léxico. Diferentes categorías, pero un mismo tema, que es casa. Ahora hagamos un campo semántico. Andrea, ¿qué ejemplo me podrías dar del campo semántico? ¿Qué podría ser? ¿Iglesia? ¿Cómo? Iglesia. Iglesia. Bueno, ahí también sería un campo léxico, porque hay diferentes categorías. Podrían ser los instrumentos musicales, los hermanos los que conforman la iglesia. ¿Y ya está? Dime, un ejemplo de campo semántico. ¿Cuál sería? Bueno, coloque las siguientes instrucciones del ejercicio 3. ¿Cómo es el ejercicio 3? Sí, este es el ejercicio 3, Ale. Y escriban lo siguiente. Representar por ilustraciones. Representar por ilustraciones. Sofía, ¿me dijiste algo? No. Representar por ilustraciones, un campo léxico. ¿Del tema? Del tema. Casa. Entre comillas, casa. ¿Ilustraciones? Repitiendo. Repitiendo. Representar por medio de ilustraciones un campo léxico del tema. Entre comillas, casa. Y un ejemplo de campo semántico. Y un ejemplo de campo semántico. De, vamos a ver, ¿qué deporte les gusta? Colocamos fútbol, Alejandra. Y mi. Bueno, vamos a ver, y un campo semántico de fútbol. Bueno, chicos, esos serían los ejercicios de repaso de los temas que vimos. Y no sé si tienen alguna duda, levanten la mano. Recordemos que estos temas son los que van a ser evaluados. En los próximos días se les estará explicando de qué manera les va a realizar las pruebas. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, por favor, levanten la mano o escribirme. Este es el repaso ya el día de que sea la prueba y que esté ahí. No me van a escribir un día antes. Mis, disculpen, ¿qué es esto? Por lo que hemos estado dando los temas. Yo siempre les he tenido la vida con mi correo electrónico para que ustedes estén buscando. Incluso cuando yo estoy dando la clase. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna observación? Una pregunta. De título era repaso, ¿verdad? Excelente, repaso. Y no ponemos ejercicio número uno. Bien, por favor, Alejandra. Ah, bueno. Si fueras tan amable. Bueno, para terminar voy a hacer preguntas rápidas. Sofi Rosales, dime, ¿qué es el verbo? El verbo, ay, las acciones como, por ejemplo, saltar, correr, brincar. Muy bien. Son acciones, estados o procesos. Excelente, Sofi. Este, ¿qué tiempo se puede conjugar el verbo, Christopher? ¿En qué tiempo se puede conjugar el verbo? Pasado, presente y futuro. Excelente. ¿Cuáles son los verbos que se tildan? Pasado y presente, pasado y futuro. Ah, muy bien. Pasado y futuro. Cuando los conjugas, cuando son conjugados en pasado y futuro, siempre se tilda. Andrea, este, el verbo puede ser modificado tanto en número como en número. ¿Cuáles son esas dos opciones? Disculpen mis, ¿cuál era la pregunta? Que el verbo puede ser o tiene número. ¿Cuáles son cuando yo me refiero al número del verbo? ¿Cuáles son? Cuando yo he dicho un... Singular y plural. Excelente. ¿Singular, cómo es? De una persona. ¿Y plural? De muchas personas. De dos o más personas. Excelente. Este, Adrián, una pregunta que yo se las digo mucho en el colegio y se las repito. ¿Cómo inicia una oración? Alejandra, ¿con mayúscula? ¿Con mayúscula? ¿Con mayúscula? ¿Se termina? Con punto. Con punto, muy bien. Este, Sofie Gil, ¿cuántas formas de adverbio vimos? Vimos. Vimos seis. Dime tres de ellas. ¿Se recuerdan que yo en el video que subí en YouTube puse dibujitos? ¿Qué dibujos había? ¿Un reloj? ¿Qué quiere decir el reloj? Tiempo. Muy bien. De tiempo, Sofie. Te leí los labios. Sofie Rosales. De tiempo. Este, si yo coloco... ¿Qué más coloqué? ¿Qué otro se yo coloqué? Ah, coloqué un chequecito. ¿Qué quería decir a ese chequecito? Afirmación. Muy bien, de afirmación. También coloqué un signo de interrogación. De duda. De duda. Coloqué también un mapa. ¿Qué quiere decir eso? Amigual. No. ¿El ícono que le sale a ustedes cuando buscan en su teléfono una dirección? Maps. Ajá. Ubicación. Sí, pero... Lugar. El adverbio no dijimos un adverbio de ubicación, sino de... Lugar. 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 Muy bien. Seis tipos de adverbios fueron los que vimos. De modo, ¿qué acciones entran en modo? Página 87, chicos. ¿Qué acciones entran en modo? Que si se siente bien o mal. Bien o mal. Lentamente, rápidamente, fuertemente. Recordemos que la mayor parte de las palabras de modo terminan en mente. A excepción de bien y mal. De cantidad, Pablo. De cantidad, ¿qué palabras son las que vienen al adverbio de cantidad? Demasiado. Muy bien. Demasiado, poco, mucho, bastante, más, menos. Esas son las palabras. Sofí Gil, ¿qué acciones son de adverbio de lugar? Allá. Acá. Allá. Acá. Allá, acá, lejos, cerca. Muy bien. Y de tiempo, dímelo, Christopher, de tiempo. Ahora, ayer, hoy, mañana, pronto, nunca, siempre y temprano. Temprano, tarde, luego. De duda, Rebeca no tiene libro, ¿verdad? Rebeca no se está escuchando. Este, de duda, dime, Alejandra. Acá, acaso, quizás, de pronto. Muy bien, tal vez. Y de afirmación, sí, ese sí siempre va tildado porque estoy afirmando. Cierto, también, además, ciertamente. Bueno, chicos, espero todo les haya quedado muy claro. Hay algunos ejercicios que por tiempo, pues, no lo pudimos hacer juntos acá. Y, les digo, cualquier cosa me pueden escribir. No se olviden de estar siempre pendientes del canal de YouTube porque estaré subiendo videos de repasos de las diferentes materias. Con las materias de clases especiales que yo les doy, también les voy a subir un video indicando cómo se van a realizar las evaluaciones de estas materias. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, me dio mucho, mucho gusto de verlos, ver que se encuentran muy bien. Gracias a Dios. No olviden siempre estar orando para que pronto, pues, nos podamos ver en clase y que todos nos podamos encontrar muy bien. Nos seguimos viendo pronto. Y hasta luego, chicos. Por favor, me escriben a las personas que les pedí que lo hicieran. Felicitaciones, Ale, Mestre. Van muy bien en tareas. Y en adelante. ¡Minas, déjame un punto extra! ¡Ay, sí, Ale! ¿Y eso? ¡Por fin, ya falta la... ¡Le voy a leñar! Lo voy a pensar. Vamos a ver. En valores. Bueno, que ustedes yo creo que tienen todo. ¡Ay, Cristo, pues, qué bonita está tu hermanita! ¡Ay, qué cortesas! ¡Está bien! Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta pronto. Y gracias a Dios se encuentran bien. Me dio mucho, mucho gusto verlos. Y se cuidan bien portaditos, por favor. Ale, voy a tomar muy en cuenta tu petición, ¿oíste? Bueno. Adiós, chicos. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós.